¡Hola, hola amigos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis regalos Los que he recibido el día de mi cumpleaños Los regalos que son acordes al canal Por ejemplo, ropa así no os voy a enseñar He tardado en hacer este vídeo porque no sé si me notará Pero estuve fastidado y estoy fastidado de la garganta Entonces quería haberlo enseñado antes Quería haberos enseñado los regalos antes Pero tenía menos voz Estaba fónico, no había manera Para que he recuperado un poco de voz Pues bueno, voy a enseñar a hacer el vídeo Como comprenderéis también Los regalos no vais a ver ningún juego retro Porque la gente que hace un regalo Pues compra lo que hay en las tiendas Hoy en día No se va a mirar, no son expertas No son expertos tampoco Y también va a ir a buscar un juego retro Entonces lo que vais a ver Pues son novedades, la verdad Pero bueno, aún así Creo que va a ser un vídeo bastante interesante Y que os gustará, ¿no? Vamos a empezar con... He ordenado los regalos por orden cronológico Como los he recibido, ¿no? Así que vamos a empezar por este Final Fantasy XIII Lighting Returns Bueno, este es el tercer capítulo Del Final Fantasy XIII Y me lo regaló la novia, ¿no? Con este se pone, creo que en teoría El punto y final a este Final Fantasy Y este es el juego más completo De los tres Por lo que tengo entendido, ¿no? El primero tiene una gran historia El Final Fantasy XIII Tiene una gran historia Por lo que tengo entendido Y el Final Fantasy XIII 2 Es más... Es mejor juego Pero no tiene... Pero empeoró mucho la historia, ¿no? A ver Yo este capítulo de la saga Final Fantasy Pues lo tengo muchas ganas de jugarlo, ¿no? El XIII Empezar por el XIII Pero es un juego que nunca me he puesto a jugar Porque... Porque me echa para atrás, ¿no? Eso de que sea todo pasillero el juego No haya ciudades Compres las cosas en unas máquinas Las armas y tal Pues a mí Sinceramente me echa mucho para atrás, ¿no? Yo quiero un juego Cuando juego en JRPG Quiero un JRPG de la vieja osanza Que vaya por ciudades Que vaya a tal Que vaya libremente, ¿no? Y que sea pasillero Pues la verdad A mí me echa para atrás, ¿no? Y parece que con este capítulo Que corrigen errores, ¿no? De los dos anteriores Y que por lo que tengo entendido Es más completo, ¿no? Pero no puedo jugar este Sin haber jugado los anteriores Como comprenderéis Que a ver si un día Pues me armo de valor Y lo empiezo, ¿no? Los anteriores Sobre todo el XIII Que a mí lo que más me gusta Son las historias, ¿no? Entonces como dicen Que tengo una gran historia Entonces me motiva más a jugar Y el XIII dicen que no Que es una mierdilla en la historia Bueno, pues este sería El primer regalo de la novia Porque tuvo más El segundo regalo Que me hizo mi novia Fue este Wolfstein de New Order En versión Play 4 Y este es un juego Pues que le tenía ganas, ¿no? Es un juego que le tenía ganas Pero estaba esperando Que bajara de precio ¿Por qué? Porque pensé que Que iba a bajar de precio Entonces yo de salida Pues trato de siempre De comprar cosas Es que sé que Que tienen unidades muy contadas ¿No? Y después me va a costar Encontrarlas Y lo que considero Que hay muchas unidades Pues prefiero esperar A que bajen ¿No? No es a ver Que prefiero Es que el dinero No da para todo Y bueno Pues tenemos Este Sulten Up Que recibió Bastantes buenas notas Y porque yo lo tenía ganas Porque es de un estudio Bueno, a ver Vamos a Lo hizo un estudio nuevo Pero Que se llaman estos De Machi No sé qué Machi Games Aquí Machi Games Pero ese estudio Está hecho Por trabajadores De los de Star Blizzard ¿No? Los de Las crónicas Que hizo el juego De Riddick Y hizo el juego De Darkness O sea Son gente Que haciendo Sulten Up Son muy buenos ¿No? Entonces Solo con eso Con el nombre del estudio Sabía que el juego Iba a ser bueno Y así fue ¿No? Que gráficamente No Es un juego Entre generaciones Y no es una pasada Bueno Pero tiene otras cosas ¿No? Y yo creo que es un juego Que todo el mundo Pues debería comprarlo ¿Sabes por qué? Porque es un juego Que se ríe ¿No? Yo soy un Otros juegos Son multijugador Y la campaña Es una mierda ¿No? Y este juego No tiene multijugador Y solo campaña Solo campaña Para un jugador Como los juegos de antes Con botiquines Y tal ¿No? Y esto me trae Me trae recuerdos Del pasado Además yo soy Un lobo solitario Y yo A mi me gusta más No me gustan Los multijugadores Los toco poco ¿No? ¿Por qué? Porque me gusta jugar A muchos juegos ¿No? Entonces cuando después Entras en multijugador Pues no eres tan bueno Y te machacan Y te quitan las ganas De jugar ¿No? Este todo Al halo El FIFA Que aún me defiendo Los demás Me quitan las ganas De jugar ¿No? Hay gente que solo juega A un juego Yo juego A todos Porque me gusta Contralistoria Entonces me gusta Ir cambiando ¿No? Y entonces Ahora últimamente Los juegos Pues son Titanfall Todo multijugador Y Caudítica Si es multijugador Porque la campaña Que de haberla Van haciendo peor Me va a ter fiel Todo multijugador La campaña Es un mero Es un mero Tutorial ¿No? Por así decirlo Y esta que sea Toda campaña Y tan buena Y tan larga Pues para mi Tiene que comprarlo ¿No? Y si es de salida Mejor ahora Porque así Espero que os anime Más compañías Hacer juegos así Solo Shooting apps De solo campaña Y con una campaña Tan buena Tan larga Bueno Estos son los dos Primeros regalos Ahora vamos con el regalo Que me hizo mi cuñada Que es este NBA 2.14 ¿No? Este ya lo he jugado Un poco Lo he estado viendo Es un juego Que quería comprar Pues lo quería comprar Cuando El año pasado En octubre Bueno en octubre No en noviembre Pero al comprar La Xbox One Y al comprar La Play 4 Y al comprar Me quedé sin dinero Y al final Pues dije Ya me lo cogeré En la edición En 2015 ¿No? Pero bueno Ahora que falta Justo un mes Casi Para que salga La 15 Pues me regalan La 14 Y bueno Pero está bien Está bien Porque total A ver Hay gente que lo hace Y es respetable Que compra Los FIFA Todos los años Y los NBA 2K Todos los años Pues yo no Yo compro uno Y después estoy Dos años Sin comprar otro Y bueno Este en su día Lo habían hecho Bastante bien Instalando un motor Gráfico nuevo Y tal Y entonces No creo que No Ando más en falta El 215 Para el 2016 Ya veremos Además Hay que tener en cuenta Que el mes de octubre Videojueguirmente hablando Hay muchas cosas Y al final Seguramente Lo iba a dejar Diciendo Total ya cogeré El 2016 Porque Preferí coger otros juegos Y la verdad Es que octubre Está cargado Y bueno Y como tenía ganas Hablar también Con el mundial De baloncesto Que te anima Pues A jugar al baloncesto A jugar al baloncesto Videojueguirmente hablando O en las calles Pues Fue un estupendo regalo Para saciarme las ganas Y así Tampoco En octubre Ya no tengo que comprar 2015 Y tengo más dinero Para otras cosas Por ejemplo Para el bayoneta Para el assassin Para Muchas cosas Que salen en octubre Level Within Bueno Otro juego Este fue Mis amigos Me regalaron ropa Y yo Pues No me servía Esa ropa Y la cambié Por esto otro Perdona la interrupción Chicos Pero Tuve una llamada Y tuve que cogerla Bueno ¿Por dónde iba? Sí Bueno Pues Unos colegas Me regalaron una ropa Y tal No me servía Y fui a cambiarla Y entonces Como también Recibí más ropa Pues Esta la cambié Por un videojuego ¿No? Como veríais Muchos de vosotros Y Un videojuego Que no Que no tenía ¿No? El único Que me faltaba De una saga Que es este Profesor Layton Versus Finish White Pues este Es el único Profesor Layton Que me faltaba Y Aproveché Y lo cogí Con ese Con ese dinero ¿No? Que era la ropa Y ¿Qué os puedo comentar De este juego? Este juego Pues Es un crossover Que se juntan Dos universos ¿No? El juicio Bueno Son especies De Layton Es una especie De aventurográfica Con puzzles Y la otra El Friends White Es una especie De aventurográfica Pero son juicios ¿No? Bueno Son muy acordes Son muy parecidos Y este Era el único Que me faltaba ¿No? Y viendo que tampoco Había mucho stock Que no hay mucho stock Que cuesta encontrarlo En games Está agotado En Amazon También está agotado Pues Cuando lo vi en corte inglés Pues Estaban dos unidades Y dije Una para mí Creo que a mejor Supongo que repondrán Pero No sé Nintendo Últimamente Está teniendo todo Muy injustito Muy Pero muy injustito Lo dejamos por ahí Bueno Otro regalo De la novia Ya me había regalado Esos dos Pero Me hizo otro regalo Que tardó en venir No sé por qué Pero tardó en venir Que es este Mando Wii Pro Controller El Wii U Pro Controller Ahora Gracias a esta mano Ya estaré preparado Cuando venga Bayonetta Que no se puede jugar Con el tableto ese A Bayonetta Y ahora ya estoy preparado Para jugar Lo iba a comprar Por ponerse motivo Para jugar Bayonetta Un hack en slash No puedes jugarlo En un tableto Hay que jugarlo a un mano De verdad Y bueno Pues Se lo comentaba Así de pasada No tengo que comprar esto Y tal Y me escuchó Y me lo regaló Y aquí lo tenéis Pues lo que decía Lo delimitado Que os comentaba Pues de Nintendo Pues estoy ahí A ver si consigo La 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 First Print Edition De Bayonetta Que está volando Por todas partes He conseguido una A ver si no me la cancelan Estos de Fennac No me fío mucho de ellos Pero Es la que conseguí De momento Por si acaso Reservaré otra Pero bueno Ya tengo ahí El mando preparado Vamos a dejarlo Así que se vea Así que sea por ahí Bueno Ahora vino Un auto regalo De 5 euros Que es este WarTech Es un auto regalo Es un juego Que ya tenía Que lo tuve que vender Un día Por la promoción De GameStop De estos De 10 juegos Por 100 euros Que te llaman 100 euros Y Ahora que Lo Vi el otro día En esto Pues lo recompré Y juraría Que incluso Es el mío Simplemente Manoseado Por la gente Pero es el mío Y Este es un juego Pues es una especie De Matamarcianos Parece un matamarcianos Tiene visión isométrica Desde arriba Y empieza un matamarcianos Es un juego de lucha De normal De uno contra uno Es una cosa Es una cosa rara Es una japonesa De esas que Yo creo que Enriqueza la colección Es un juego raro De ver Y Mirar aquí No me acordaba De esto Que Este juego Lo distribuye Ubisoft Como lo podéis ver aquí Y cuando lo distribuye Ubisoft Un juego Pues esperas Que Que el manual Venga completamente En castellano ¿No? Y Lo peor es que Venga en castellano ¿No? Y lo único Que tiene en castellano El manual Es esta hoja Esta jodida hoja Controles Lo podéis ver ahí Y Nada más No hay nada más En castellano De todo el manual Del juego Es nada Un poco Una chapuza ¿No? O sea Yo Que el traduco No traducir el juego Bueno Lo puedo comprender Pero ya ni traducir el manual Joder eh Solo traducir una puta hoja Bueno Esto ya es un escándalo Esto es de La hostia Joder Y además una compañía Como Ubisoft ¿No? Que gana tanta pasta Bueno En fin Vamos a ponerlo por ahí Y El último juego Que me han regalado Fue Mi hermano ¿No? Es un juego Que Un regalo Que ni esperaba La verdad No me suele regalar nada Y no esperaba Que también me regalara O sea Que Pero bueno Al final Me han regalado Y un juego Recién salido Que es este Destiny Para Xbox One Es mi segundo juego Xbox One Aunque Pensáis que Por si alguno no sabe La tengo Si la tengo Pero solo compro las cosas En Play 4 Porque como son mejores versiones Pues de momento Iba a comprar solo Exclusivos ¿No? Para Xbox One Pero bueno Ahora me ha regalado Esto es mi hermano Y ya me rompió La tónica Y es un juego Que tenía Mis dudas ¿No? Si comprarlo o no Porque Porque requiere internet Tal Porque No sé si El modo Es un juego Más orientado Al multijugador Y Entonces Yo soy más De jugar Como ya he dicho De yo solo ¿No? Y mi conexión En internet Tampoco es la hostia A veces No va muy bien Y tal Entonces es un juego Que tenía muchas dudas Si comprarlo o no Y Iba a esperar Iba a esperar A comprar este juego Pero al final Mi hermano Me lo regaló ¿No? Y bueno Pues acabo yo De regalar No lo hubiese sentado ¿No? Como dice Mi amigo Danny Cube Y Y además También tengo que reconocer Que tenía ganas ¿No? Tenía ganas En el sentido De que Que quería ver Que hizo Bungie ¿No? Que fue capaz De hacer Bungie Después de algo Y con 500 millones De dólares Con 500 millones De dólares Sí Que es el juego Que más caro De la historia En teoría Entonces tenía ganas De saber Que coño hicieron Y bueno Pues Entonces Ahora Lo podré comprobar Y ya no tendré Que andar dudas Si lo pillo ¿No? Gracias a mi hermano Bueno chicos Estos han sido Los regalos Que he recibido Creo que están Bastante bien La verdad He tenido Un La verdad Es que he sido Bastante afortunado Esta semana La que viene Promete Promete bastante Tengo Si La salud Me lo permite Y si me lo permite Los Los Transportistas Pues Promete Ser una semana Cargada de vídeos ¿No? Con figuras Con tal A ver Estar Atentos Al canal Que ya veréis Que os sorprendería Bueno chicos Hasta La Vista Hasta otra No 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 CC por Antarctica Films Argentina